Un grupo de escritores y de poetas colombianos nos hemos reunido para darles a conocer a ustedes a un poeta muy importante para la poesía colombiana que atravesó los años 50 escribiendo unos libros todos con mucha coherencia, con mucha unidad. Aquí en el instante de la muerte La voz del viento te trae noticias viajero pero tu silencio parece que despertara parece que hablara más de tu fin o de tu comienzo. Abel! ¿Por qué huyes de mí? Humano! ¿Acaso no te he dicho que nadie puede escapar de su destino? No! Ese era un momento, estoy hablando de los años 60 en que todas esas generaciones y grupos literarios que después adquirieron una identidad como dentro de un archipiélago este es piedra racelista, este es nadaísta, etc. congeniaban perfectamente. seguía como la línea de piedra de sol de alturas de Machu Picchu que son grandes poemas de nuestra lengua es decir, es que es remontarse un mal siglo de oro español.